Código Abierto, con Fran Monroy Luis Bernardo Pérez, 2015 Por fin, primera cosa En diciembre, el gobierno en cadena nacional habló de, por fin, los permisos de 4G de tu competencia Sin embargo, William Castillo insiste que Digitelo que tiene son una red LTE fantasma ¿Qué opinas tú? Bueno, primero que nada, gracias De verdad que bienvenido este 2015 y feliz año a ti y a todo tu equipo de trabajo que siempre a lo largo y ancho de Venezuela y a través del tiempo que has estado con nosotros has estado muy pendiente de lo que ha sucedido no solamente con Digitel, sino con la industria ¿Qué es una red Mickey Mouse o es una red de estos? No es cierto Si ponemos, si vamos a la historia hace alrededor de unos 3 o 4 años cuando vino al mundo la tecnología de 4G hubo muchas bandas que el mercado empezó a explorar Europa, que es, si se quiere no es que es la cuna del mercado sino que Digitel, por ser la última operadora que entró en el juego las bandas que estaban libres en ese momento eran las bandas europeas la banda de 900 MHz su crecimiento normal es obviamente hacia arriba que es la banda de 1800 te recuerdas que cuando éramos solamente GSM ya habíamos empezado a descargar muchos datos en la red de 1800 y sobre todo cuando hicimos el split de aquellos 12 MHz para llevar una parte a evolucionarla en los productos de tercera generación pues tuvimos que mirar mucho tráfico GSM hacia la banda 1800 la sorpresa nuestra es que esto te lo hemos comentado no yo solamente sino te lo comentó el señor Cineros y lo hemos hablado abiertamente en un viaje que hicimos a entrevistarnos en una reunión en Europa en Alemania específicamente quisimos entender cómo estaba ya que nuestra banda pertenece a las bandas que ellos asignan cómo iba a ser el desenvolvimiento o el crecimiento de las bandas que pudiera accesar Digitel en ese momento fue cuando escuchamos por primera vez que ya Vodafone Alemania para ser específico había lanzado su red de 4G en la banda 1800 él se voltea yo me volteo y digo yo bueno nos estaban por asignar una cantidad adicionales de MHz que habíamos pedido en ese momento y dijimos hacia dónde va el mundo y vinimos como dos visionarios o como dos personas que queríamos este negocio y dijimos nosotros tenemos ya que implementar en vez de seguir creciendo hacia arriba en la banda de tercera generación donde entendíamos que ya habían los problemas de congestión a nivel mundial de los problemas que había en la voz cuando la estación se llenaba todos los problemas que sufrimos que tú y tu equipo y todo el mundo fue testigo de lo que pasamos en esa tecnología fue cuando se definió invertir en la red de 4G en la banda de 1800 que es la banda 3 que hoy resulta que el más del 65% de las operadoras o de los despliegues que hay en el mundo son en la banda 3 en la banda 1800 lo cual quiere decir que hay más de 500 modelos de terminales asociados que ya hoy en día por default o sea por práctica traen para hacer productos LTE la buena suerte de digital en 4G quien no diría había sido la mala suerte de digital en 3G la última empresa en llegar en 3G en Venezuela la primera en llegar en 4G pero de ese mercado que arrancó en marzo 2009 el 3G a este mercado febrero 2015 han cambiado muchas cosas sobre todo con el tema país si uno quiere en digital un cliente va a un centro de atención personalizada consigue móviles 4G con digital no evidentemente no las cosas no vienen como tú decías con toda la suerte atada del mismo cordón para seguirla obviamente cuando en aquel momento fuimos los últimos en lanzar la tecnología 3G y nuestro producto bandera cuando lanzamos fue BAM fuimos los primeros que pusimos banda ancha móvil en el mercado venezolano ¿qué sucede en este momento? tenemos una red muchísimo más desplegada que lo que teníamos en aquel momento porque recuerdo que cuando lanzamos 3G teníamos apenas algunos focos en Maracaibo y fuimos creciendo en las ciudades principales del país pero hoy tenemos una red de casi mil estaciones hoy tenemos cobertura LT en todo el país o sea una cobertura en todas las ciudades principales y las ciudades anexas en la Gran Caracas por ejemplo tú tienes en La Guaira tú tienes en San Antonio tú tienes en Okumare tú tienes en todos los sitios en Guarenas en Guatir en la Gran Caracas o sea tienes una cobertura muy pero muy homogénea de LT pero nos llegó el problema que no solamente ha sido de Digital sino ha sido de la industria el problema de los terminales a pesar de que la oferta que hay en terminales de LT es mucha pues la penetración de terminales en Venezuela de LT ha sido muy poca porque nos hemos convertido en algo como el mercado secundario de los teléfonos del despojo y yo podría decirlo de esa forma aunque suena priorativo pero debería ser así de los teléfonos reconstruidos que está votando el mercado norteamericano que a muchas personas no les gusta oír esto pero pecamos de no decirlo y es cuando no estamos educando realmente al usuario nuestro ese teléfono reconstruido solamente trabaja en las bandas SM y muy pocos de ellos hacen 3G entonces ¿qué sucede hoy en día? hay muchísima escasez de teléfonos ¿ok? con una red que está completamente servida con LT hay que poner hay que puntualizar eso en el caso de ustedes es más sencillo conseguir terminales fuera pero por la influencia norteamericana que tenemos obvio de mercado tenemos más facilidad de conseguir LT en otras bandas ¿cómo están trabajando ustedes para resolver eso? si el mercado el mercado norteamericano tiene unas bandas totalmente diferentes pero no pueden hacerse terminales únicas exclusivamente al mercado norteamericano y hoy por default por ejemplo teléfonos como el Galaxy el iPhone todos estos teléfonos ya tienen el multibanda y usan una o dos bandas solamente en la frecuencia de LT y la banda prioritaria que llevan es la banda 1800 y la banda 850 o sea que por ahí entonces vamos a tener más terminales por ahí deberíamos tener muchos más terminales porque obviamente van a ser más terminales asociados a la banda 3 que tenemos hoy en día mira entiendo que la banda de TG o sea que el servicio de TG digital que está muy bueno es una inversión mayor es un costo premium o sea que es un plan premium pero usted no piensa que de repente se nos están quedando cortos los planes inteligentes los llamados planes inteligentes digital es muy posible que sí pero al lanzar una red como esta con una cantidad de beneficios que tiene lo que queremos lo que queremos es definitivamente explorar el mercado yo no creo que el mercado esté ávido de poder tener ávido está pero de poder pagar planes de 5 de 6 de 7 de 10 gigas con una inversión como este tipo y yo quiero ser muy responsable y decir las cosas con el nombre que realmente son yo creo que sí va a haber oportunidad de crecer en los planes pero la gente lo que tiene que entender es que con el plan que está ok puedes recargarlo varias veces y a medida que lo vas recargando varias veces el costo va bajando que eso es lo importante que tenemos nosotros que trabajar y que la gente tiene que entender el plan base sí es un plan de 1.0 y algo de gigas pero a medida que vas recargando y pues vas recargando y vas recargando el costo por gigabyte va bajando que eso es lo importante entonces no creo que exista una limitante entre toda la data que quieras consumir y realmente el costo del plan siempre va a haber espacio para tener planes muy grandes el consumo promedio como tú lo sabes en el mundo está en 1.7 en 1.5 el consumo promedio obviamente usuarios como tú usuarios como algunos otros son usuarios de muchísima data y para ellos pues en algún momento pues tenemos que ir pensando pero hemos pensado en que estos planes inteligentes tengan muchos servicios asociados y esos servicios asociados lo que hacen es bajar el costo por cada que va a tener de acuerdo a las recargas que haga un cambio de los planes digital que no lo han dicho incluyeron unos números asociados frecuentes o algo así no sé cómo se llaman sí yo creo que tenemos que darle un poco más de fuerza a eso entre el mes de noviembre y el mes de diciembre fuimos ajustando los planes digital justamente para eso que te comento para que los usuarios pudieran tener más acceso a recargas mucho más rápidas inclusive si eres un cliente pospago se te acabó tu plan de el plan inteligente y puedes recargar inclusive porciones cargados a tu cuenta pospago mucho más económicos igual que la prepago y adicionalmente puedes tener asociados números a llamadas frecuentes los famosos amigos que puedes tener números predestinados donde el costo es absolutamente nada y puedes hablar yo creo que el concepto de los planes es un concepto muy innovador yo creo que la red es muy innovadora apenas lo que tenemos son unos 150 mil clientes asociados a ella y pensamos que con toda esta compra de terminales que hemos hecho que debió haber llegado en diciembre y que está llegando en este momento vamos a tener muchísimas posibilidades de empezar a captar y de mover y de mover todas aquellas personas que quieren estar en una tecnología mucho mejor pero que viene entonces por ahí bueno lo que viene lo que viene son los teléfonos que no llegaron en diciembre producto de lo tarde que Telecom nos puso las órdenes lo que nos tardamos nosotros en escoger pero si vienen algunas cosas interesantes y sobre todo viene todo está sobre la tecnología 3G y 4G suelta prenda dame uno dame un nombre viene Huawei viene ZT viene algo de Samsung viene estamos homologando en este momento el iPhone 6 ya hicimos nuestra renovación de contrato estamos haciendo todas las todas las cosas que tenemos que hacer vamos a abrir el Tethering por fin para iPhone a todos los teléfonos porque ya tenemos la red y ya tenemos todas las cosas bien aterrizadas como personas responsables que tú conoces que somos y vienen muchas cosas interesantes nuestra meta en este año es terminar de arreglar las cosas si podemos contar con las divisas para hacerlo pero si no yo creo que lo que hemos hecho en el pasado nos va a ayudar a sobrellevar este año con muchísima capacidad nosotros problemas de capacidad en este momento no tenemos la red que nosotros pensamos la nueva red que diseñamos en Venezuela es una red que está hecha para varios años obviamente hay que irla llevando hay que irle dándole como más volumen a lo que le pusimos para que ella pueda ir manejando todos los clientes que quieran estar ahí van 4G van 4G va a haber vamos a lanzar My5 también que estoy esperándolo yo creo que es un producto mucho más interesante que otra cosa el My5 viene a convertirse en el Wi-Fi personal que va a cargar todo el mundo y no solamente para que le deje a los clientes de Intel sino va a ser tu Wi-Fi para todo móvil que quiera pegarse que tú permitas que se pegue muchas gracias muchas gracias Leonardo Pérez ya sabemos esto es lo que esperamos ver más pronto que tarde en Intel en 2015 sigan con código abierto este segundo código abierto a través por supuesto de este nuestro canal www.codigoabierto.com.be hoy y venga si vamos a seguir caminando vamos a seguir corriendo y este este juego todo el mundo todo el mundo todo el mundo es todo el mundo Gracias.